¡Muchas felicidades! Sábado 15, un día muy, 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 pero muy especial para un combatiente. ¿Quién es ese combatiente? Jean Paul Santamaría, porque el día de hoy, sí señores, el día de hoy, Jean Paul se casó. Veamos a ver en qué anda ahora. Aquí tenemos a los nuevos, recién cazaditos, recién salidos del horno. ¿Cómo estás, Jean Paul? Felicitaciones, felicitaciones. Romina, felicitaciones, chicos. Sí, me voy a sentar. Bueno, chicos, supongamos que yo soy el alcalde y lo voy a cazar ahorita, está bien. Jean Paul Santamaría. Sí, señor juez. Ustedes se van a querer en las buenas y en las malas. En la enfermedad, en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Y en todo eso lo que dice, ¿acepta? Qué bien te acuerdas, bro. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. ¿Acepta? Acepto. Romina, ¿aceptas? Obvio que acepto. Lo declaro, marido y mujer. Por favor, bésense. Un aplauso para ellos. Ahí está. Romina de Santamaría, ¿cómo te has sentido el día de hoy? Hemos luchado tanto por esto. O sea, pucha, que en verdad hace mucho tiempo queremos casarnos. Te ve la pancita también, ¿ya? ¿Cuántos mesesitos? Siete. Siete meses. Y ahorita ya revientas. Sí, dos meses y algo y ya tenemos a nuestro bebote. Te casaste, por fin. Me casé. Yo feliz, hermano, feliz. Quienes se han casado saben que no es tan sencillo, ¿no? Cuando es canje eso es más fácil porque te la ponen toda. Pero cuando uno la busca... ¿Para quién será eso? Romina, ¿cómo lo ves a Jean Paul Santamaría ahora en combate, pues, no? Con un nuevo personaje, es la paisana. Súper, me mata de risa. Aparte, qué bonito ver a la gente, cómo de verdad se divierte con él, cómo le dicen, ¿no? Lo elogian en cuanto a su actuación. No, un genio. Un genio, un genio. ¿Tú qué planes después de dar a luz, tienes ya propuestas de trabajo, vas a modelar una empresa, un negocio? Lo más seguro es que retome con la televisión y empiece nuevamente el modelaje. ¿Y las lunes de miel, para dónde se van? Bueno, eso no me podemos contar. Todavía no, todavía no. Pues ya, un detallito nomás, un adelanto. Igual se me entera. ¿Cómo sería si entras un ratito en personaje a la paisana Jacinta? Ya me casé, pues, ¿cómo lo dirías? Sí, pero ya me lo he casado ya. Sí, ya me lo vas a asiciarte. Mi champú se levanta ahorita. A ver, es la mañana. Seis de la mañana. Me levanto, ahora los ojos. Hola, cosita de mi vida. Hola, mi amor. Hola, pañita de papito. Hola, mi cosita hermoso. Unas palabras que le podrías decir como hombre casado a tu esposa, por favor. Te amo por todo, lo que eres para mí, lo que significas para mí. Si algo he aprendido contigo, es a entender el verdadero valor del amor. Y es que se siembra todos los días. Todos los días. Romina, ahora tú para él, por favor. Te recontra, recontra amo. Y estaba hace rato que quería todo contigo. Y no puedo creerlo. Es un sueño. Es un sueño, un sueño que se hizo realidad para los dos. Y nada, eso. Te amo con todo, mi chato. Mucha comunicación, mucha paciencia también, muchísima paciencia. Y para adelante, en las buenas y en las malas, chicos, les digo lo mejor de todo corazón. Que ese matrimonio triunfe y siga, y que sea eterno, ¿no? No que se la muerte los separe, sino que sea eterno. Qué bonito, brother. Habla bonito, Diego, cuando quiere, ¿no? Le sale. Hola a todos, de verdad. Gracias, gracias por todo. Les mandamos un beso muy, muy grande. Todo mi cariño, de corazón, el de nuestro bebito. Y nada, gracias. Les mandamos un beso muy, muy grande. Gracias a todos, a ATV, por esto, por confiar en mí. Y por estar presente en este momento tan importante para mí. Y como la paisana. Gracias, piña, agradezco, papá. Hoy, mañana y siempre, que yo sí te lo pague, piña. Ya, 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 ya. Después de haber estado con...